¡Ey! ¡Súbele a la radio! Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Llego al baile y descubro todas sus medidas Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa otro, que desilusión Ya no tengo plata, ya no tengo amor Agua de cerveza, todo mi dolor Ya no tengo plata, ya no tengo amor Agua de cerveza, todo mi dolor Moso, una cerveza, una y otra más Moso, una cerveza, la tengo que olvidar Moso, una cerveza, una y otra más Con su sereno, la tengo que olvidar